Regresamos con los deportes. La disciplina de atletismo terminó su participación en los doceavos Juegos Departamentales sumando medallería para Tuluá. Los atletas tuluños subieron al podio al corazón del valle, luego de una competencia fuerte entre los más veloces del departamento. Nosotros podemos hacer un balance muy positivo de adquirir dos medallas de plata, tres de bronce. Sin embargo, nuestra ambición y nuestro deseo era traer dos oros, dos platas y un bronce. No se dio, tenemos dificultades por escenario, por sitios. La parte técnica es muy vital para poder lograr estos objetivos, pero seguimos luchando. El objetivo es que los muchachos se complazcan corriendo y de esta manera vamos formando unas personas para una nueva sociedad. Los deportistas dejaron el corazón en la pista, sin embargo, lamentan no tener el escenario adecuado para sus entrenamientos. Me deja de que tenemos que buscar el apoyo del gobierno municipal, departamental y nacional, porque debemos de Tuluá tener una pista atlética sintética. Si no se pudiera dar, seríamos más ambiciosos de pedir que Tuluá debe tener un estadio de atletismo, porque no sería para Tuluá, sería para todo el centro del valle, porque carecemos en esta parte del valle del Cauca de una pista sintética donde podamos mejorar las marcas técnicas. Los atletas demuestran que en el corazón del valle esta disciplina también es digna de inversión y que con mayor apoyo los deportistas pueden alcanzar sus sueños. Es dificultoso y los muchachos, es el amor que le ponen y las ganas que lo sacamos adelante. En estos momentos, después de terminar Juegos Departamentales, podemos hablar que una de las niñas nuestras, que es la triplista Laura Inestrosa, fue convocada en estos momentos para ir a Campeonato Nacional Sub-18 en la ciudad de Bogotá el 17 y 18 de agosto. ¡Suscríbete al canal!